Vamos a entrar en la plaza antitaurina que he instalado en Maelia, ¿de acuerdo? Que representa la homomaquia. Es la inversión del mundo taurino. Los toros son toreros y los toreros son toros. Quiero haceros una pregunta. ¿Existe arte en la tortura? ¿Vale? Yo para mí pienso que no. Aquí represento que el toro está toreando a un ser humano. Es para ponerse en el lugar del otro. ¿De acuerdo? Simplemente la pregunta que os he formulado es ¿qué arte puede haber en una tortura a un ser vivo? ¿De acuerdo?